Diputados aprobaron la modificación al contrato de préstamo suscrito con el BESIE para financiar ejecución del proyecto de mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas de Puerto Corinto por un monto adicional de 21.425.306.65 dólares. Con la modificación esta aumenta de 163.2 millones a 184.6 millones de dólares. Del 100% de la carga que transita a nivel regional por nuestro país, por nuestros puertos, solo transita el 3% de esa carga. Y eso tiene una justificación sencilla. Tenemos un incipiente desarrollo de nuestra infraestructura portuaria y aeroportuaria que no nos permite dar una respuesta efectiva como la dan el resto de países de la región centroamericana. Y en ese momento, a finales del año 2018, cuando la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminó favorablemente esta iniciativa que originalmente aprobaba 163.2 millones de dólares del BESIE para financiar parcialmente las mejoras del puerto de Corinto, uno de los argumentos que más pesó es el hecho de que con esa inversión nosotros perseguíamos incrementar la capacidad instalada del puerto de Corinto de 3.8 a 7.5 millones de toneladas métricas por año a moverse en ese puerto. Dicho préstamo fue suscrito el 18 de septiembre de 2018. Cuenta con las medidas en un puerto seguro desde 2004. Sin embargo, a medida que va creciendo, vienen nuevas demandas. Asimismo, remitieron a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos el decreto de aprobación del convenio entre Nicaragua y Cuba sobre ejecución de sentencias penales. Noticias 12, Darlen Tellez.